Lo último en Noticias Caracol. 7.58 y Noticias de Última Hora con María Camila Orozco sobre el exministro Andrés Felipe Arias. ¿Qué está pasando María Camila? Catalina, buenos días y mucha atención porque tiene que ver con una decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que en una decisión unánime, es decir, 18 expertos votaron a favor de las pretensiones del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por una queja presentada en el 2014 donde aseguraba que el Estado colombiano le había vulnerado sus derechos a la defensa, a la doble instancia de sus derechos políticos tras ser condenado a 17 años por la Corte Suprema de Justicia e inhabilitado por el escándalo de agroingreso seguro. Pues la defensa internacional del exministro le pide al gobierno colombiano acatar la decisión que en su juicio o a su juicio deja sin efecto el pedido de extradición del gobierno colombiano para que cumpla con esta sentencia. Piden citar al Comité Interministerial para que haga efectiva esta decisión. El Estado colombiano tiene exactamente 180 días para determinar si acoge o no esta decisión que dicen abre la puerta para la segunda instancia el exministro que recordemos se encuentra detenido en una cárcel en Estados Unidos. Desde el norte de Bogotá, María Camila Orozco, Noticias Caracol.